¿Qué es la resolución 408 del 2018? ¿Qué es la resolución 408 del 2018? ¿Cuáles son los principales retos que tiene hoy la ES? ¿Qué es la resolución 408 del 2018? Se le ha venido implementando la renovación del parque automotor, lo hemos venido cambiando, ambulancias totalmente viejas, las hemos venido entregando en reposición. También un punto importante es el talento humano, lo hablábamos en el tema de la reforma, es darle las garantías laborales a todos nuestros funcionarios y por ejemplo nosotros recibimos un 5% del total en formalizados. Hoy en día llevamos un 45% donde le estamos cubriendo garantías laborales a todos nuestros funcionarios. Pero el foco más importante dentro de todos estos enfoques es el paciente, es el usuario, es garantizar cada día que esté más cómodo, que se sienta mejor atendido, pero también depende de los usuarios en general. Hay unos buzones de sugerencias, hay unos conductos regulares para poder que ellos nos informen a nosotros en dónde nos estamos equivocando y poder nosotros tomar decisiones con los funcionarios que de pronto no quieran atender bien a todos nuestros pacientes. En cuanto al tema del pago de los servicios que le prestan a las EPS, ¿cómo está eso a esta altura del año cuando ya vamos a empezar el cuarto mes del 2023, gerente? Bueno, nosotros nos hemos vuelto una empresa chepita, hemos sido buenos cobradores, nos están adeudando actualmente a las EPS, pero no es tan grande como hace unos años. Hoy en día tenemos una cartera más asegurada de mayor seguimiento, pero no solamente en el cobrar, sino en el poder mejorar, porque fue otra transformación que hicimos, mejorar la facturación, mejorar la auditoría entre los hospitales y poder garantizar que las facturas vayan más limpias y que no las devuelvan de pronto por glosa.